¡Señoras y señores! Presentamos la tercera pelea de la noche de la XFL Nextel Extreme Fighters Latino en la categoría de peso welter. Recibamos del Distrito Federal representando la disciplina del kickboxing con un récord de 4 ganados, 6 perdidos y 0 empatados. 19 años de edad, 1 metro y 81 centímetros de altura, 75 kilogramos de peso. Él es Antonio Suárez. Este es el Fondes. Y del Estado de Oaxaca, representando la disciplina Zanda con un récord de 5 ganados, 3 perdidos y 0 empatados. 24 años de edad, 1 metro y 67 centímetros de altura, 77 kilogramos. El es... ¡Macha Osorio! ¡El motor! El referí de esta pelea, Master Gerardo Arrechea. Bueno, pues mientras vemos a los protagonistas de esta batalla, el Zanda, mi querido Memo, platícanos del Zanda. Pues también es una de las artes marciales que incluye mucho pateo. Es una variación un poco más moderna o dentro también un poquito de lo con lo de Mu Tai y kickboxing. Y la hizo famoso también un peleador que peleó con Ken Chan, donde lastimó de uno de sus brazos Kung Lee, que fue uno de los percusores dentro de las artes marciales mismas que le empezó a desarrollar. Y bueno, debemos estar apreciando mucho pateo por parte de Osorio, si es que utiliza el Zanda como su disciplina base, porque todos los que lo conocemos sabemos que tiene también un muy buen Jiu Jitsu brasileño. Sí, es un muchacho muy entrón. Creo que esa sería la frase que lo definiría mejor a este Oaxaqueño, conocido como El Motor, que lleva una desventaja hoy en estatura respecto a Antonio Suárez Tonder, el capitalino. ¡Listo! 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 Pues ya está en su décima primera pelea próxima. Bueno, pues vámonos entonces ahora a la división de peso Welter entre 71 y 77-700. Esta división ya intermedia, donde hay gente que diría que los golpes duelen más. No, duelen igual los chiquitos que los grandotes porque la proporción a la masa muscular, a la masa del cuerpo de los competidores es exactamente la misma, la proporción y el impacto es exactamente igual. Así es Edgar, y la única manera que tenemos para evitar esos golpes que bien mencionas, y lo manejan mucho obviamente los que manejan el grappling o el Jiu Jitsu, o lo que es algún arte marcial que lleva al piso, es precisamente cortando esa distancia para evitar los golpes. Y en este caso tenemos que Nostorcito Osorio pues cuenta un poquito más con esa habilidad o necesita más, por como bien lo mencionas, la distancia y desventaja que tiene por Antonio Suárez. Así es, este Tonder que lo vimos competir hace dos años también en la XFL, llegó también a la ronda de semifinales. Vamos a ver si ahora cambia la situación y tiene la posibilidad de llegar a disputar el campeonato de la división de peso Welter. Por lo pronto ahí están refugiados en la reja de esta jaula, el octagón de la XFL aquí en el Foro Polanco, en la capital de la República Mexicana. Qué bonito rodillazo Memo. En este tipo de combates, cuando tiene la ventaja en estatura y el largo de las piernas es como el de este muchacho, tiene esa posibilidad de conectar rodillas que son implacables. Sí, son devastadores, especialmente a corta distancia o dentro del clinch. Un rodillazo es muy, muy efectivo porque genera todo su poder a corta distancia. Y bueno, tenemos que Osorio pudo separarse del clinch, separarse también de la reja de la jaula para tener un poquito más de movimiento dentro del octágono. ¡Ah, qué buen gancho de izquierda conectó por ahí Antonio Suárez! Tiene esa ventaja en el alcance respecto a su oponente. Se va al terreno corta en el intercambio de patadas, fuerza el contacto en corto. Oaxaca, el oaxaqueño, el motor Osorio, pero no consigue caer en el combate cuerpo a cuerpo para forzar justamente ir a la lona donde creo que tendría mayores posibilidades por la diferencia de alcance el oaxaqueño. Marcia Solio, ahí está conectando, violento, y le manda a la lona a este Antonio Suárez. Vaya el poder que tiene de puños este muchacho. Así es, y vimos como ese golpe que le dio el motorcito lo lleva a la lona. Y obviamente aquí es donde puede empezar a utilizar lo que es la técnica por parte de Osorio. Veíamos, intentó hacerle una llave de brazo, pero prácticamente vemos como está ya noqueado. El refri Arrachero está dando los últimos y yo creo que chanza, por decir de esa manera, y ahí va a parar la pelea. Es obvio que ya la paró y pues tus comentarios al respecto, Eduardo. Impresionante la forma como conecta con la mano izquierda, volvió a poner en la lona por tercera ocasión. A este Antonio Suárez Thunder no le importó arriesgar el físico para conectarlo así. En corto, con un golpe volado, que va directo a la mandíbula, lo deja semi noqueado. Pero la patada, Guillermo también, que conecta la mandíbula a su oponente, literalmente lo dejó noqueado de pie. Pues sí, una excelente demostración a lo que decíamos del Sanda, ¿no? Utilizó muy bien esa estrategia el motorcito de Osorio. Osorio, muy buenos golpes, el referee muy pendiente también, trajo Gerardo, donde pues no la paró inmediato. Incluso vio si se pudo recuperar, dio el espaldo. Ahorita vamos a ver cómo la producción nos manda la repetición. Controla el brazo, se logra poner de pie a Antonio Suárez, pero bueno, sacó mucho provecho Osorio. Vamos a ver aquí la repetición, vemos cómo viene el intercambio, viene este izquierdo que le va a conectar también dentro de la mandíbula a Edgar. Y bueno, es la primera vez que lo lleva la nola. Y aguantó el rodillazo que recibió en la cabeza de parte de Thunder, pero luego ahí le mete a la izquierda, va a buscarlo. Consigue Thunder liberarse después de este golpe, se pone de pie, pero la clase de castigo que recibió esta patada impresionante a la mandíbula. Y luego la izquierda, una y otra vez, sólido, provoca incluso ahí llega hasta el codo a conectar a la mandíbula de Thunder, que no encontraba punto de refugio. Y luego ven ustedes qué clase de cañonazo que vuelve a mandar a la lona al de pantaloncillo rojo y forzó la intervención del referee a Recher. Y aquí la gente en el foro Polanco, pues encantada, como bien dice, les encantan los knockouts o este tipo de pelea, cómo finalizarla. Y estamos viendo también en la repetición cómo... Gracias. Gracias. Gracias.